Hoy vamos a hacer un plato típico murciano, habichuelas con cerdo fresco. Para hacer las habichuelas con cerdo fresco tengo aquí los siguientes ingredientes, esto es para dos personas. Cuatro huesos de cerdo del espinazo, los cuatro huesos de cerdo, dos morcillas que pueden ser de arroz o de cebolla, dos trozos de tocino fresco, siempre tipo panceta que tenga magra, 200 gramos de judía blanca, lo que es la habichuela, a remojo de la noche antes, la he lavado, la he escurrido y la tengo preparada para poner en la olla. Se pueden hacer también con habichuelas de bote cocidas, hirviendo primero todos los ingredientes y cuando se le ponga el arroz, ponerle la habichuela de bote, pero yo la voy a poner en remojo, entonces quedamos 200 gramos de habichuelas, colorante, una hebra de alzafrán, 75 gramos de arroz, la sal y dos tallos de apio, lo que son dos hojas, quitándole las hojas y partiéndolas en trozos, están ya lavados para poner en la cacerola. Vamos a empezar, se pone la habichuela en la cacerola, como ya digo están lavadas y escurridas, ya están preparadas, ahora le pongo el agua, aquí tengo un litro de agua y a continuación se le ponen los huesos de cerdo, las morcillas se ponen ya a lo último cuando estén las equisos casi hechos y le pongo también el tocino, el tocino lo pongo así en grande y luego se puede partir y con esto ya nos vamos al fuego. Ya he encendido el fuego y cuando empiece a hervir y empieza a espumar, se le quita todo lo que espuma por encima y entonces le pondremos el apio. Cuando ya se ve que las habichuelas están hirviendo, se espuma y se le quita todo esto para que no amargue, se retira con un cucharón, se va todo quitando, toda la espuma, como ya se ve, que quede un poco, no pasa nada, pero ya la mayor parte se retira y a continuación le voy a poner los tallos de apio. Ahora se coge, se tapa y ya se deja como una hora y media, unos 90 minutos más o menos para que las habichuelas estén blandas. Pues cuando haya pasado un tiempo correspondiente y ya se miran a ver si están las habichuelas tiernas y se ven que sí, que ya están con su corte, que están blandas, entonces vamos a seguir el siguiente proceso, le vamos a poner un poco de colorante al gusto, el azafrán y niebla, se le puede poner con patata o sin patata, yo le voy a poner con patata, voy a partir lo que es una patata en cuatro trozos, así como se ve, partida, esto se va de baja para abajo para que la cubra y se guise y ya le voy a poner el arroz y ya esto hay que darle unos 20 minutos. Voy a ponerle también la sal, las morcillas se le pondré los últimos minutos porque si no se deshacen y se vacía y se llena todo lo que es la habichuela de morcillas, entonces que estén calientes, estén blandas pero que no estén deshechas, se vuelve a tapar y se dejan 15 o 20 minutos y se prueba de sal. Pues ya están hirviendo 15 minutos, las habichuelas con el arroz, entonces os voy a probar a ver cómo va de sal, mirad cómo está quedando, esto tiene que estar escardoso, este guiso es escardoso, como ya habéis visto esto no lleva aceite, es la grasa de las carnes, ya se prueba de sal, ya ves cómo va, está riquísimo, le falta un poco más de sal y ya en los últimos 5 minutos les voy a bajar un poco el fuego que se termine de hacer, que lo vuelvo a tapar. Pues ya han pasado los 5 minutos, como ya veis las morcillas como quedan, se sale un poco pero no están todos disueltos por aquí con las habichuelas, el arroz está en su punto, las habichuelas también, pues esto solamente le falta apagar el fuego, dejar que se repose y servir. Pues ya queda terminado este rico plato y ya para servir en la mesa como se ve de habichuelas con cerdo fresco, un plato como ya he dicho típicamente murciano, esto es aconsejable, tomarlo como plato único y encima como postre una naranja, probadlo, espero que os guste. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!